Una invitación muy especial a todos los prestadores y empresarios turísticos del departamento del Quindío es que accedan y acepten la invitación que les hacemos desde las cámaras de comercio y las entidades gubernamentales FONTUR, ProColombia, a que participen de los proyectos que ayudan a dinamizar la economía de ellos a conocer otras herramientas para lograr la venta de sus productos y servicios para promocionarla, para el fortalecimiento empresarial que es una manera de cómo estudiamos, nos capacitamos, nos fortalecemos a nosotros y a nuestro equipo de trabajo